Voy a cantar un corrido, un corrido a un amigo Él es el famoso Pancho, por todos muy conocido Radica en California, 100% mexicano Es un hombre muy alegre, es un hombre de ambiente No le gustan los problemas, no es un hombre muy corriente Pero si alguien lo provoca, es veneno de serpiente Tu hambre son las mujeres, y también la cervecita Camina del tingo al tango, siempre con las heladitas Mucha gente lo critica, pero es gente de Chepina Él trabajó con Chepina, conocido José Torres Todo el mundo lo conoce, porque es el rey del mitote Pero como se fue Pancho, se trae un gran olote José Torres lo critica, hablando de todo un poco Pero Pancho se defiende, siempre hablándole de frente Pancho Lina habla con base, José Torres no te pase Pancho Lina va para arriba, creciendo con seguidores La gente lo está apoyando, y Chepina criticando Pero todo esto a Pancho, todo le está resbalando Radica en California, allá se pasea tranquilo Es un gallito jugado, que vuela pa' todos lados Pancho Lina anda con todo, vamos a seguirnos todos Ya con esta me despido, cantándole este corrido Con mucho amor y cariño, aquí les dejó el corrido Para este famoso Pancho, Pancho Lina muy conocido